Hola, ¿qué tal? Soy Hugo de Mendoza, soy poeta y editor de las revistas de literatura El Gólem y quiero hacerles una invitación para que estén muy atentos a las presentaciones que se llevan a cabo en la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se llevará a cabo del 26 de abril al 2 de mayo. Sin duda habrá muchos eventos muy interesantes para todos los amantes de las letras. Nos vemos por allá. Un fuerte abrazo a todos. Chao.